Esta es la historia de mi novia Con la que yo me pensé en casa La muchacha pobre para la historia La luz de abuela que me supo amar Florera es un hombre y me quería Tu primer amor yo le enseñé Eran más felices pero un día Por una niña rica yo la abandoné Flor mi bella Soy el más tonto de los hombres Yo no merezco ni tu nombre Yo no merezco tu perdón Flor mi bella Flor esta mujer fue una aventura Pero ese amor mi propia pura Mi querida flor Una mañana hasta mi puerta Su madre me vino a decir Que su hija flor estaba muerta Y este recado me dejó al partir Eres lo único que tengo ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Guárdame siempre en tu recuerdo Nunca en la vida nos veremos más Flor mi bella Flor mi bella Soy el más tonto de los hombres Yo no merezco ni tu nombre Yo no merezco tu perdón Flor mi bella Flor esta mujer fue una aventura Te lo hace por mi novia pura Mi querida flor